Por una denuncia que recibimos del Mercado Concentrador, fuimos al lugar y había un propietario de un puesto que llegó ayer de Valcarce, no respetó la cuarentena y hoy estaba atendiendo al público. Para cuando llegamos al lugar, el empleado nos refiere a que estaba haciendo reparto de mercadería allá en la ciudad. Así que, en conjunto con Cristian Peña y Guardia Urbana, fuimos al lugar y procedimos a realizar el protocolo de aislamiento que él tiene, vino demorado con el vehículo al Parador Norte, que quedó precintado, y él queda a disposición del área programática del hospital y de policía, donde va a tener que realizar la cuarentena obligada, a la espera de saber que no tenga ningún tipo de síntomas. Ahora, ¿cómo hizo para ingresar a la provincia? Él ingresa con los papeles como corresponde, hizo una cuarentena en Valcarce, pero él estuvo, más allá de la cuarentena, estuvo en lugares donde son áreas que están muy afectadas por la contaminación del virus. Entonces, llegado al lugar, tiene permiso para entrar al lugar, pero debe guardar aislamiento en Trelew, en este caso. Él no guardó aislamiento y lo que agrava el caso es que él tiene un comercio y atiende al público en general. Es decir, queda 14 días en el hotel deportivo. Sí, así es. Esto por no haber cumplido la cuarentena en su domicilio como correspondía, ya no le damos la posibilidad de que tenga esa comodidad, sino que va a tener que hacerlo en el hotel deportivo. A diferencia de su señora que vino con él, quedó en su domicilio y ahí va a tener que resguardar el aislamiento. Él no viene con el camión a la ciudad, él viene en auto, nos refiere eso por lo menos, que él viene en auto y el camión estaba acá. Lo que él viene a su lugar de trabajo, carga el camión y sale a repartir en el medio, atendiendo distintos tipos de clientes que van al mercado concentrador. Entonces, a raíz de esto, nosotros también tenemos que poner en aislamiento al empleado de él y ver a quienes atendió para poder hacer resguardo en caso de que tenga algún tipo de contaminación del virus.